Dos extranjeras fueron abandonadas de una zona desolada en el sector de San Miguel del Común, al norte de Quito. Las mujeres estaban amarradas y amordazadas y presuntamente se encontraban bajo efectos de algún tipo de droga. La policía investiga el caso. Los vecinos comentaban que seguramente las dejaron a eso de las dos de la mañana. El ladrido de los perros despertó a muchos de los habitantes del barrio San Miguel del Común, pero por la oscuridad no observaron nada. En el lugar, huellas de llantas, quienes las abandonaron no lograron pasar la cadena, que por seguridad permanece con candado de ocho de la noche a cinco de la mañana. ¿Estaban vestidas? Sí, estaba. Una estaba así, todo con saco, la otra estaba solo en DVD. Cerca de las cinco con quince minutos, las primeras personas salían a cumplir con su jornada diaria y escucharon unos quejidos. En primera instancia, el miedo hizo que salgan rápido, pero regresaron con más vecinos. Los perros, ayudados con linternas, encontraron a dos chicas al filo de una quebrada. Ya nos dio miedo ya andar de noche, porque nosotros vivimos todo este sectorcito de ahí vivimos. Toca pasar por aquí. Las mujeres estaban en el piso, tenían los pies y manos amarradas con sogas, además tapadas la boca. Se percataron que estaban con vida, porque se movían como queriendo zafarse y temblaban por el frío de la madrugada. Estaban drogadas, estaban amarradas todito. Le habían metido unos pañuelos en la boca. Más tarde, las averiguaciones policiales permitieron saber que se trataba de dos ciudadanas colombianas, la una de diecinueve años y la otra de treinta y seis, quienes supuestamente fueron drogadas. En medio de la confusión indicaron que estaban con unas personas que entablaron amistad, pero que no sabían nada más y peor, cómo pasaron las cosas. Los niños que se encuentran en calidad de refugiadas. Para médicos les brindaron los primeros auxilios, algo más conscientes e intentaban recordar lo que vivieron. Los exámenes médicos permitirán confirmar si una de ellas, como rumoraban, presuntamente fue ultrajada sexualmente. Hay que hacer las investigaciones claras para saber cuál es el fin, cuál fue la causa de este hecho. No podemos dar por menores, igualmente no podemos hacer apreciaciones. Seguramente algunos días les tomará salir del cuadro en el que fueron encontradas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué del trato violento solo ellas tienen la respuesta? En Quito informó Iván Casame.